¿Qué es la coordinación para aquellas generaciones jóvenes? ¿Qué es la coordinación para aquellas generaciones jóvenes? La periodista argentina Stella Caloni ha hecho una investigación en donde tiene pruebas fehacientes e incuestionables que, por ejemplo, el gobierno del expresidente Macri argentino colaboró activamente enviando armamento a Bolivia a los golpistas para dar el golpe. Pero también el expresidente, el llamado traidor Lenín Moreno de Ecuador. Hubo reuniones antes de este golpe en Brasil con también el apodado Trump de los Trópicos, Jair Bolsonaro, coordinando todo esto. Es decir, hay y sigue habiendo, esta es mi pregunta, no solamente una coordinación de golpes jurídicos, sino también hasta militarmente por abajo de la mesa para evitar que los gobiernos progresistas prosperen o se afirmen o lleguen al poder. Una muy buena pregunta. Lo primero, lo que hubo en esa época en Plan Cóndor también correspondía a una internacional de las espadas. Y es que había, de alguna manera, una solidaridad entre las fuerzas armadas, solidaridad que de alguna manera se concretaba en los mecanismos interamericanos de defensa como la Escuela de las Américas y el Consejo de Seguridad Hemisférica que se reunía en Washington. Frente a esa realidad, yo creo que hoy día hay unos factores todavía más preocupantes y es que, de alguna forma, hay unos poderes fácticos que han venido reemplazando a los partidos y a los actores políticos en nuestros países. Poderes fácticos que están representados por grupos empresariales, por grupos comunicacionales, con ONGs internacionales, que han comenzado a utilizar determinados espacios precisamente para conseguir lo que trataba de buscar o conseguir el Plan Cóndor, que era la desestabilización física de los gobiernos. Y ahí es donde llegamos al tema del Lawfare, que es una de las especialidades que ha combatido el Grupo de Puebla a través del Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia. Es un organismo de Puebla que está integrado por magistrados y juristas expertos que estudian el fenómeno de la judicialización de la política como un instrumento para la persecución de líderes progresistas y para la desestabilización de los gobiernos. El caso más sonado del Lawfare, yo prefiero hablar de guerra jurídica para no caer en anglicismos, pero el caso más sonado es el caso de Lula. Lula a Lula le organizan un paquete judicial para impedirle que participe en las elecciones y que gane Bolsonaro y que de alguna manera está relacionado con el golpe parlamentario que le dan a Dilma, la sacan del poder, la sacan del poder, lo consiguen desestabilizar electoralmente el país, meten a Lula a la cárcel para que no pueda ser candidato, eligen a Bolsonaro. Esa es exactamente la forma de desestabilización que se está utilizando para desconocerle el liderazgo de los sectores progresistas o impedir que lleguen nuevos gobiernos progresistas. El caso de Correa es otro caso emblemático. A Correa lo sacan del país, le inventan una serie de procesos para que no pueda regresar, le impiden inclusive que se pronuncien las elecciones y así lo someten a una votación que fue histórica en favor de Correa, no logró concretarlo, pero sacó el 50 por ciento de la votación en esas condiciones. Entonces, lo que yo creo es que si hay una conspiración de la derecha que está moviendo a través de figuras como esta del lawfare o a través de la polarización ideológica, como se está comenzando a vivir aquí en Colombia, están comenzando a mover las fichas antidemocráticas. Una forma mucho más sutil que las simples actos de solidaridad militar que veíamos hace 30 o 40 años. En el caso particular de la relación de nuestra América Latina con Estados Unidos, el hecho de que haya llegado al poder Joe Biden, ¿cambia algo? Sí. Tenemos dentro de esos vientos progresistas que usted señalaba con la elección de López Obrador en México, de Alberto Fernández en Argentina, de Arce, en Bolivia, de Castillo, en el Perú. Yo agregaría otros hechos que me parecen sobresalientes como una situación de oxigenación de la región en términos progresistas. El primero es la constituyente en Chile. Sin duda, esta constituyente que va a enterrar definitivamente la constitución de Pinochet, paritaria, elegida popularmente, es un hecho histórico del progresismo que seguramente lleva a un gobierno progresista el año entrante. El segundo, pues, son los hechos de protesta social que se han vivido en Colombia, muy dolorosos, ellos con muchas víctimas, como corresponde pues este país que tiene todavía un escenario de violencia y de conflicto, pero que de alguna manera reflejan la voluntad de la gente de que sigan los acuerdos de paz de La Habana que este gobierno de Colombia colocó en modo avión. Y la tercera es la elección de Biden y la revisión que de alguna manera ha hecho de temas muy importantes para nosotros, como el problema migratorio, el problema del cambio climático, las propias medidas proteccionistas, su relación multilateral con la OMS, que se ven un poco, valga la verdad decirlo, empañada recientemente con sus medidas un poco obedeciendo intereses electorales internos contra Cuba, en lugar de continuar con el programa normalización que tenía Obama en Cuba, pues lo que ha hecho es devolver la historia casi que a la situación de la Guerra Fría, e inclusive enmarcarla dentro de una especie de regreso a la Guerra Fría de hace 40 años, desafiando a China y a Rusia, cuando todos esperábamos que abriera una puerta hacia un multilateralismo fuerte. Por último, señor Saper, vemos que las encuestas dan claramente como favorito a Lula da Silva en Brasil a esta altura para el año próximo, pero también en su Colombia, definitivamente el candidato, digamos, progresista, el candidato que puede representar la oposición, Gustavo Petro, también viene con viento de cola. ¿Le pueden poner un palo en la rueda otra vez para tratar de que saque más allá de los 8 millones de votos que obtuvo en la última elección, que de alguna forma puso muy en aprietos al establishment de la derecha? Esa es una posibilidad cierta, si el escenario en el cual se va a confrontar Petro en las próximas elecciones es un escenario de polarización ideológica, que es la estrategia que utiliza la derecha para desaparecer a sus contrincantes. Ya la derecha colombiana, incluido el gobierno y el señor Uribe, han vuelto a sacar del armario los fantasmas del comunismo, la cuestión antivenezolana, el populismo de derecha, el populismo nacionalista. Pero yo creo que en esta ocasión, si trataran de ir por ese camino, se podrían llevar a una sorpresa, porque ya la gente no votaría, como hace cuatro años, contra Petro por el de Uribe o contra Uribe por Petro, sino que votaría al revés, votaría mayoritariamente por Petro contra Uribe, contra Duque, que realmente son los que en este momento representan el extremo derecha en este país. Así es que ahí se llevarían a una sorpresa. Pero hay otras fuerzas, además de la de Petro, que están sintonizadas con los dos temas que yo creo que en Colombia definen el progresismo, que son una salida social de la pandemia, no una salida neoliberal de la pandemia, sino una salida alternativa y solidaria, como la que explicábamos. Y en segundo lugar, la continuación del proceso de paz, la reactivación de las negociaciones con el ELN, que fue lo que faltó en la vez pasada, y la continuación de los programas de posconflicto que estaban previstos en los acuerdos de La Habana, especialmente en temas muy sensibles, Jorge, como el tema de la reparación de las víctimas, el tema de la sustitución social de los cultivos ilícitos, y por supuesto el tema de la protección de la vida de los líderes sociales que aquí están matando de una manera realmente siniestra. Así es que yo creo que esas revisiones que se deberían hacer en el proceso de paz la comparten no solamente los que acompañan a Petro, sino hay otro sector que podríamos llamar de centro-izquierda, que también está en la misma dirección. Si, para terminar, si en la segunda vuelta llegamos a tener esas dos opciones, nos sentiríamos muy contentos porque habríamos erradicado las posibilidades de que este país vuelva a caminar por los senderos del neofachismo en que estamos. Señora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a nuestros amigos bolivianos por esta oportunidad de volver a encontrarnos. Gracias. 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 Gracias.